El tema está, señor Hilario, que el haces como si fuera, que todas las informaciones y graficaciones se encuentran en la central de la banca. Y a mi no te va en discusión sobre el tema que me es, que todas las personas se encuentran en la carta de la central de la banca, señor Hilario, que te explica duro lo que la central de la banca avisa que el graficación, el costeo que la da, el show que la buta, no sale Ferdinando. Este papo es mucho largo, me lleva el tema ahí. ¿Sí? Otro tema, como mi cara toca, me lleva allí. Mas el día me ha venido a explicar al pueblo, mas el día me ha venido a alertar al pueblo, es el fenómeno que nos porjanos a dar de tocar de atraco. Me ha venido a pronosticar también que lo va a pasar con los países arriba en el momento que nos va a ir más duro contra la ilegalidad en el pasado en nuestro país, y también es ilegal con la drena, es ilegal donde nos costan. Me explica también que me trajo en el departamento de atraco y la experiencia que me tiene en el pasado. La experiencia que me tiene en el pasado, me trajo en el atraco y me por confirmar, y me por confirmar que lo que está pasando con el atraco ahora aquí, nos va a ir mirar cambios en nuestro país. Y hasta correctamente, nos meneces de justicia, está bien en el parlamento, bien informarnos correctamente, para someter en un cubista también. El ministro de justicia que piensa que es solo para combatir la criminalidad, es la full-fault-based. El ministro de justicia que nos trajo juntos para combatir la criminalidad, muy especialmente en el atraco, es consistir en un samenwerking del ministro de justicia, parlamento, open barrio del ministro, pueblo, etc., etc., guardarnos costa, que su acta, prensa, que nos trajo en el atraco, para combatir la criminalidad. Y aquí en la cima, me respeto a los ministros de justicia, que está bien en el parlamento regularmente, para dar una cuenta con esta avanzada, con su acta que está usando, y con lo que está pasando precisamente en el cuerpo policial.